La lucha por la libertad de Cuba es la lucha de Venezuela y la liberación de Venezuela será también la liberación de Cuba y la liberación de Nicaragua porque estamos enfrentando un monstruo que es un mismo enemigo que nos ha declarado la guerra a los venezolanos, a los cubanos, a los latinoamericanos porque es un proceso complejísimo, cruel, que tiene por detrás aliados que buscan expandir un proceso de devastación y destrucción que ha ido adquiriendo múltiples facetas. No es solamente la visión ideológica del comunismo, sino también la dimensión criminal de sus aliados en múltiples negocios de todo tipo que han devastado nuestros países. Yo estoy convencida, convencida que la fuerza y el aprendizaje que hemos tenido los ciudadanos en Venezuela, en Cuba y en otras naciones, coordinada con los verdaderos aliados de la libertad, producirá el derrocamiento de esta tiranía. Pero hay que aprender y reconocer de los numerosos errores, también los aciertos, en estas décadas de lucha. Ustedes comenzaron mucho antes que nosotros. Y yo debo reconocer, Manuel, y aprovecho para ratificarlo a través de esta oportunidad que tú me das, que Latinoamérica no fue suficientemente solidaria, firme y visionaria con la lucha de Cuba durante demasiado tiempo. Y yo recuerdo hace más de 20 años, cuando se empezó a evidenciar las relaciones entre Hugo Chávez y Fidel Castro, cuando se opuso con muchas manifestaciones, que lo que buscaba era un proceso de engranaje de estas dos tiranías. Pero mucha gente decía, no, no, Venezuela no es Cuba. Venezuela no es Cuba. Esto no nos va a pasar. No somos una isla. Tenemos tradición democrática. Hay petróleo, hay instituciones, hay un sector privado vibrante. Y fíjate lo que ha ocurrido hoy. Venezuela está peor que Cuba. Devastada, saqueada, ocupada, destruida, viviendo en el hambre, la separación, la tragedia, la oscuridad. Y uno ve entonces otros países, como Argentina, diciendo, no, es que Argentina no es Venezuela, o España no es Venezuela, o México no es Venezuela. Entonces hay que entender, hay que aprender de nuestras experiencias y al final es una sola. Y Venezuela no podrá ser libre mientras exista y Latinoamérica no estará segura mientras exista una tiranía opresora.